Hola que tal amigos de Columbus Ohio, todo listo? Bueno pues los esperamos muchachos, espero que toda la bandita esté presente porque hoy domingo vamos a estar allá en el delfín de Columbus Ohio, ya estamos aquí listos, nos estamos aventando un descansito, pero vamos a llegar aquí está toda la bandita sonidera, somos la leyenda sonidera, la presencia de Rola, su servidor castañero y mi compadre Oscar de Sal de Sonido Casanova, quien invita para que vayan a bailar y disfrutar la salsa, la cumbia, con los sonideros de Ohio que están esperándonos, amigos nuestros, será una noche de rumba especial, en compañía también directamente desde Chicago, nuestro gran amigo Miguel Servino, Cito Pachanguero, con lo mejor de la música discotec y rock and roll para toda la banda de Columbus Ohio, así es que recuerden, para recordar, recordar es volver a vivir y volver a sentir, estamos las leyendas del sonido de México para la Unión Americana, Columbus Ohio, hoy en esta noche, con la música sonidera de A De Veras, son Rolas, el Chavo Biscocho te invita, sonido castañero, el conquistador, sonido castanova y, Concito Pachanguero, allá nos vemos, nos vemos.